Cuando se casa de cubrir expectativas en la vida de ese hombre o de esa mujer que Dios te entregó y entre las tantas expectativas hay una que es sumamente importante, es cumplir con el deber, el deber conyugal, cumplir en su vida íntima, complacer, satisfacer en su vida íntima a ese hombre o a esa mujer. ¿Por qué es importante? Porque se convierte en una necesidad como el comer, como el beber y eso obviamente nadie más está llamado a solucionar ese caso sino tú como su esposo o tú como su esposa. Por eso dice en primera de Corintios capítulo 7 el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.